Amigos, nuevamente, ¿cómo están? Nos reintegramos en la historia del gallo. Habíamos visto los personajes actuales de la gallística, criadores que están fomentando y conservando esta estirpe maravillosa única en el mundo. Esta estirpe que, ahora como ya se ha dicho, es ambicionada en otros países. Agradecemos nuevamente los comentarios, las críticas constructivas, y a los animalistas que tanto nos quieren, pues, sigan con sus críticas, porque la afición en el Perú es legal, ilegal desde la Constitución. Así que continúe, no más que tenemos libertad de expresión. Cuando empieza el virreinato, ya había gallos en el Perú y se jugaba el gallo español. Los relatos que existen, aunque son pocos, algunos son muy interesantes. Hay uno de los cronistas que relata que se realizaban peleas en las calles, en los patios grandes de las casas antiguas, en las plazuelas, y hasta en los conventos. Eso es algo muy interesante porque nos muestra la fervorosa afición que existía por el gallo. Hasta ese momento, gallo español. ¿Cuándo empieza a entrar la navaja y cuándo empieza a entrar el gallo navajero? Pues se dice que los piratas que estaban viviendo ya, y haciendo sus comercios y sus travesuras en el Arauco chileno, fueron quienes trajeron al Perú los primeros gallos con cruces navajeros. Llámese el combatiente del norte de Francia, llámese gallos belgas, gallos inclusive ingleses, y a gallos orientales también. Fueron estos piratas los que mayoritariamente los trajeron. Trajeron los gallos y trajeron la navaja. Entonces podemos concluir que por el sur, por Chile, y directamente al Callao, desde México, llegó la navaja y el gallo navajero. Porque llegaron gallos de México que peleaban con navaja. Se subieron dos vertientes que llegaron al Perú, para lo que es el gallo navajero. Regresamos en unos momentos. Con Pupal, ACS, el mayor centro tecnológico del Perú, y está a dos cuadras del Óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la Avenida Petituares. Amplísimos e iluminados locales, un food court para que ustedes vayan en familia, para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPad, servicio técnico, y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con Pupalas. Regresamos en el Philip Batters oficial. Habíamos dicho que doña Inés de Suárez, que fue compañera de don Pedro de Valdivia, conquistador del Arauco chileno, fue la que trajo la primera importación legal, específicamente de aves de combate, para la pelea. Ya se había dicho que los gallos, desde que llegaron a América, empezaron a pelear. Pero esta señora los trajo específicamente para pelearlos. Tiempo después, prácticamente hasta 1535, en el Perú no se conocía otro gallo de pelea, que no fuese el español. Pero como ya se ha comentado, lo que acabamos de decir, vinieron gallos por el tema de los piratas holandeses y también de México. El escritor chileno Buffon, que es uno de los cronistas, nos explica que estaban extrañados ellos, los extranjeros, los que venían de la zona de Chile, porque no conocían bien las razas que se perpetuaban en el Perú para cuestiones de riña. Ya que en el Arauco chileno, no se conocían a la pelea, sino que solamente se utilizaban para su consumo. Por otro lado, el cronista, el historiador Manuel Anastasio Fuentes, en un escrito publicado en 1858, hace una descripción detallada del Coliseo. No dice algo así, la cancha o lugar de lucha es perfectamente circular, tiene circunferencia de 42 y media varas. Los asientos colocados alrededor forman 9 gradas, que pueden alcanzar para 800 personas. Según lo que nos dice este cronista, el coliseo era muy parecido, si no igual al que tenemos hoy en día. Vamos a continuar con esta historia en el Philip Waters Oficial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!